¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás en mi video. Te vengo a mostrar en dónde yo me quedé en Costa Rica, uno de los lugares y me comento que es restaurante y art costa. En ese momento vamos a ingresar, pero les quiero comentarles que para empezar un detalle muy bonito que me gusta es que tienen pintados los pecanes, guacamayas, pero antes que todo, vean esto. Está súper bonito, son naturales, son naturales y están pues pegados. También acá está dirigido como el mar y los alimentos marinos. Entonces les recomiendo que esta es la entrada del restaurante. Como pueden ver, aquí está la barra para las personas que les gustan tomar algo o inclusive llegan a comer ahí. En estos momentos estoy justo ya en el área del restaurante que está a la orilla de la calle y lo que me gusta mucho es la decoración total. ¿Saben? Que para empezar él abrió. Yo no sabía que esto se podía abrir. ¿Qué? Porque cuando vuelvo a ir a jalar, yo me quedé. ¿Será que alguna bandera va a salir por allí o qué pasó? Y no, esto se hizo para allá. Me gustó bastante. Entonces, con respecto a la decoración, me gusta lo natural. Lo natural tiene sus lamparitas y demás, pero a pesar de eso, tiene un muy decorado con esas zonas. Acá tiene el mapa de Costa Rica. Por cierto, el señor me dice que él es justo de Alajuela, es decir, de esta área. Les comento que nos encontramos. Ya les digo, me voy a buscar. Por esta zona, por esta zona andamos. Bueno, no acabo de estar. Hace dos días estuve en San José y me eché un recorrido increíble que ya son los propios en San José. ¡Ay, lo encontré! ¡Lo encontré! Lo siento, no me puedo. O sea, no me puedo. Es el mapa. Entonces, me encuentro por acá y estaba hace dos días por aquí, en San José. Pero bueno, me gusta, me gusta que tenga pues como representación el mapa de Costa Rica y sobre todo tiene la bandera. Les comento que se llama Costa Linda. Acá, el lugar. Sí, señores. Aquí podemos ver que tiene... ¡Uh! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Por cierto, eso está bien bonito. Y ya les voy a mostrar todo lo que tiene así dibujadito, pintadito. Y aquí también lo firma quién es lo que lo hace. Saben, les voy a contar mi experiencia así rápido. Yo pensé que era muy extranjero de decir, no sé de dónde es, porque era bien alto. Y yo, es extranjero y no, es de acá, de Costa Rica. Hay mucho... Son diferentes, entonces a veces vemos un Costa Rica en de pequeño y este es un alto. Cambia mucho. Y tiene esto, muy bonito, que es una pintura. Y aquí tenemos de nuevo el nombre de Galda. Aquí tenemos otra pintura. Lo que nos acompaña por acá es la tabla de sol. Y lo que me gusta es que tiene también las palabritas que él no me disculpa. Pura vida, la he escuchado mucho. Tome un rum por la hablada, eso sí no lo había escuchado. Tu Anis también la he escuchado bastante. Y así. Así que vamos a continuar con el recorrido. Y esta es la parte del restaurante. ¡Vámonos! Esta es la parte del restaurante. Pero no lo sabe porque hay personas que están comiendo. Y aquí, mi gente, ya hay entrada del restaurante. Que, por cierto, me ha gustado demasiado la decoración, como les digo, algo que les gusta. Es muy, muy natural. Entonces, regalos. Acá ya llegamos al área donde está como el jardín. Y ahí, pues, hay un espacio para estar ahí tranquilo, sin ningún problema. También tenemos más pintura. Más pintura, efectivamente, en la parte de la cara. Y si ven tantas puertas, es porque ahí están las habitaciones. Porque son habitaciones las que nos tienen. Inclusive, ustedes ya van a ver cómo es en la habitación que yo me quede. Súper dulcecito, todo natural. Imagínense eso, bien dulcecito. En un ambiente así, creo que es lo mejor para estar. Créanme que es lo más cómodo para mí. Según la planta, que por cierto, aquí en la habitación en la que yo me encuentro. Entonces, igual, allá están los demás puertos, segunda planta. Y aquí, si vas al mar y traes mucha arena, tienes la posibilidad de también estarte quitando la arena. Súper fácil, rápido, sin necesidad de ir directo al cuarto y llenarlo, pues, de arena. Vean, aquí ya subí yo las graditas. Y aquí, justo enfrente, enfrente, enfrente. Tenemos el cuartito, la habitación. Aquí está la puertecita, todo bien. Aquí entramos. Lo primero que encontramos, mi maleta. Mi maleta, ya subí a dejar las cosas y toda la cuestión. Les traigo, en este caso, mi bella gente. Este, mostrándoles el lugar donde hoy me voy a estar quedando. Acá tenemos como para poner nuestras cositas. Súper sencillo, súper básico. Si queremos también. Ay, qué bonito. Para colgar aquí. Aquí está, miren. Muy bonito. Y para poner, pues, no sé, allí ropa, calzón, lo que usted quiera poner. Ahí no, usted, usted, pues, no sé, como dicen, no sea todo. Bueno, y acá tenemos un espejo. Miren, está en la parte de acá. Hola, ¿cómo están? Ahí estoy. Este sí. Pero así me queda. Tengo que acercar aquí para que ustedes me vean bien. Este es el, pues, el mueble que hay acá. Tiene una esquina de la habitación. Acá, siempre donde está la puerta, miren. A la puerta está el mueble este. Y por acá, miren lo que tenemos. Tenemos un banquito, mesita, mini mesita. Un banquito grande y a la vez mini mesita. Así. Estas son mis cositas que compré. Tengo agua. Por aquí tengo agua. Porque compré dos botellas de agua. Y ya. Aquí tenemos su respectiva ventanita. Todo bien. Tiene tanto como malla. Tiene dos tipos de malla, por cierto. Una súper finita y la otra es de cuadritos y así. Y sus vidrios que son de la ventana y así. Y acá tenemos mi mochila. Aquí está mi mochilita, miren. Y mi cartera. Acá tenemos ya la camita. Ay, que disculpen el desorden, hombre. Que mascarilla. Esta es la camita donde voy a estar durmiendo. Vean. La sábana. Espero no haga frío en la noche. En el room tour que me quedé la noche anterior. Estaba tan rica, pero tan rica la sábana. Que yo me la quería traer. Entonces, esta es la habitación. Y tenemos acá. Me gustó esto. Me gustó esto. Porque es como parte de la cama. Vean. Vean. Ahí está. Es como parte de la cama. Pero es de... Tiene cerámica. Entonces, puedo poner aquí mi maleta. Para no sentirla como que la tengo totalmente tirada. Está bonito. Y el basurerito. Pues ahí está. Para poder echar la basura que vaya saliendo. Y no podía faltar un ventilador. Y ya. Eso es todo. El foquito. Eso es todo. Súper básico. Ese ha sido el room tour. Si ustedes se fijan. Está totalmente básico. Me costó por noche 35 dólares. Y yo voy a elegir dos noches. Entonces, me costó alrededor de 70 dólares. Y algo muy, pero muy importante. Que pues considero que si me viendo como dicen del cielo. Es que ya te incluye el desayuno. Entonces, eso está súper bien. Porque ya no ando como que pensando. O preocupada. Que es lo que voy a desayunar. O a dónde voy a ir a desayunar. Entonces, igual. Lo que me gusta de ustedes. Ya vieron. Es que hay un restaurante acá. Que la comida está súper rica. Si ustedes se fijan, mi gente. Lo que tienen acá. Es que de verdad. Como. Les gusta resaltar. Les gusta resaltar. Todo lo del nar. Si se fijan. Una menos. Me voy a ver la frente. Este es un pulpo. Que por cierto. Cuando yo vine. Es que yo vi al muchacho que estaba baba de pintar. Y no lo veía formal. Ya hasta. Después. Me di cuenta que era un pulpo. Y ya lo había terminado. Fue tan rápido. Que me quedé. Qué talento. Qué talento. Y aquí pues. Hay más todavía. Les comento. Que aquí lo que abonan. Son los perezosos. Totalmente. Ahí hay un perezoos. Y los perezosos. Los tucanes. Aquí mismo. Y las ranas. Vi unas ranas. Vi muchas ranas. Galiposas. Tigres. No había visto. Y espero no ver. Me van a comer. Pero me imagino que se cae. Porque como saben. Yo siento que en serio. Aquí es una selva. Yo me levanté. Como las cuatro y media. Y comienzo a escuchar. Todo. Lo de allá. Lo de allá. Ay. Estamos en una jungla. Estamos como. En medio de una selva. Pero pasa la calle. Está todo bien normal. Y ya para todas las personas. Aquí es normal. También tenemos. Los tucanes. Las guacamayas. Saben que a mí. Me cuesta mucho. Diferenciar los tucanes. Con las guacamayas. Por el pico. No sé por qué. Solo me guío. Por los colores. Y nada más. Y eso. Es lo que tienen acá. Pintadito. Bonito. Por cierto. Esos son mis hermanos. Se los presento. Cuando yo molesto a mi mamá. Y le digo. Mamá. Tengo hermano. Aparte tu papá. Me dice. No mamá. Y pues. Aquí tenemos los baños. Que. Es que es serio. Imagínense. Como está pintado. Todo. Aquí tenemos. Hasta la forma. Bueno. Aquí está. Hasta un volcán. Porque pues también. Costa Rica. Tiene volcanes. Y que no son turísticos. Y hasta los baños. Tienen esa creatividad de pintarlos. Súper bonito. Vamos a entrar al baño de las ladies. Aquí. Algo muy importante. El restaurante. Tiene todo el menú. O toda la información. Tanto en español. Como en inglés. Entonces. Eso es muy bueno. Inclusive. Hay muchos. Pero muchos extranjeros. Que visitan este lugar. Y españoles. De todo. De todo. De todo. De todo. Entonces. Voy a entrar a mostrarles el baño. Porque a mi me gustó el baño. Ustedes tienen que ver. La decoración. Que este baño tiene. Voy a estar entrando. Ya a la portecita. Miren. La portecita. Es súper súper fácil. Para abrirse. Solo la empujas para allá. O para acá. Por donde tú quieras. Para adentro. O hacia afuera. Se va a abrir. Bueno. Ya cerrada la portecita. Aquí tenemos la luz. La encía. Para empezar. Pues. Tenemos esto. ¡Qué belleza! De verdad. Me ha encantado mucho. Miren. Llevando un perezoso. Llevando un perezoso en la camisita. Pues. Porque yo. Me considero que soy perezosa. Bueno. Antes que todo. Les quiero mostrar la decoración. Son piedras. Efectivamente. Son piedras. Pero se han tomado el tiempo también de poner conchitas. Vean. Han puesto como espejitas. Y alrededor de los espejitos. Van conchitas. Me gusta mucho. Y ya. Todo bien. Todo limpio. Allí. Tenemos un espejo. Tenemos un espejo. Así largo. Para poder tener cuerpo completo. Y la decoración acá. Me gusta mucho. Pues. Porque. Como les digo. Se han tomado el tiempo. Para poner piedritas. Conchitas. Vean. Súper bonito. Aquí tenemos. Tenemos dos regaderas. Para podernos. Bañar tranquilamente. Que por cierto yo. Usé este. El segundo. Y tenemos dos bañitos. Pues. Inodoros. Para hacer lo que tú quieras. Son dos. Ahí está. Y ya. Eso es todo. Tenemos una flor. Con. Cositos. Como de espejo. También. Eso es todo. Mi gente. Así es como se ve el baño. Desde acá. Desde el fondo. Y pues. Nada. La verdad que me ha gustado mucho. Nunca había visto un baño así. Tan bonito. La decoración y todo. O sea. Las personas han tomado el tiempo para ello. Entonces. Considero que. Valió la pena. El precio. Me gustó. La comida está riquísima. No. Pero es que. A mí. Lo que en realidad. Me. Me hiciera regresar. Es la atención que me dieron. Es que no se imaginan. La amabilidad. La amabilidad. Mi gente. No. En serio. Tienen una amabilidad. Que. No te quisiera decir. Por cómo te traten. Así. Así se lo digo. Pero bueno. Espero este video. Les haya gustado. Y que les guste. También. Pues. Donde yo me quedo. Los lugares. Que yo visito. Que frecuento. En algún caso. Pues. Sabemos que. A veces. Es bien importante. Poderles mostrar. Los lugares. Para que. Si un día. Si algún día. Viajan. Ustedes. Ya tengan como que. Una. Perspectiva. De algún lugar. Si consideran que. Quieren quedarse allí. O no. Pero. Ya el video. Lo vieron. Y toda la cuestión. Pero pues. Les guste. Que les comparta. También. No. Solo. Donde voy. Sino. Que también. Donde yo me quedo. Y. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver. Este video. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. De notificaciones. Para que YouTube te dice. Cuando suba un nuevo video. Y sobre todo. Recuerda. Que si tú. Eres nuevo. Puedes suscribirte. Activa la campanita. De notificaciones. Para que YouTube te dice. Cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Bye. Lunch. Amigo. Ya me vine a cenar. Y vean. Esto es lo que yo me pedí. Es un arroz con camarones. Que rico. Me le. Lleva papitas. Y de nuevo. Una ensaladita. Como fresca. Y de deriva. Es. Un smoothie. Que es. De piña. Miren. Así. Te traen. Los tenedores. Bueno. Tenedor. Puchillito. Así es como te lo traen. Tenedor. Tenedor. Gracias.